Faltaban pocos minutos para las 5 de la tarde y la calle San Ignacio lucía completamente vacía. No hay nadie, ni ciclistas ni menores jugando en las maquinitas. La tranquilidad pasó al terror cuando un grupo de hombres armados ingresaron al 116 y a quemarropa dispararon contra los miembros de una familia. Un atestigo, empleado de una tienda de abarrotes ubicada a metros de donde ocurrió el atentado, dijo que aproximadamente un grupo de tres hombres tocaron al domicilio y que ingresaron mientras vigilaban afuera. Todo parecía normal, pero observó a los hombres que mantenían actitud sospechosa cuidando a sus cómplices. Una ráfaga de disparos que parecía no tener fin fue lo que escuchó cuando decidió por instinto tirarse hacia el suelo. Después de que los hombres cometieron el ataque, huyeron rumbo a la calle Chayote y escaparon en varios vehículos. La testigo señaló que ingresó al domicilio y con el apoyo de vecinos sacaron a Sixto Alejandro Rocha Mendoza, donde sus últimos minutos de vida ocurrieron en el pavimento en la parte exterior del domicilio. Sixto Alejandro tenía 40 años y era un hombre trabajador de oficio pespuntador. Otra de las víctimas que resultó con lesiones de bala en la mano fue una mujer de nombre Laura Olivia, de 33 años. El terror y los nervios invadieron su cuerpo y la adrenalina no paraba, pues la empleada de la tienda tomó su camioneta y trasladó a la pequeña Brittany Alexia Gómez Gutiérrez, de dos años, a la sala de urgencias del Hospital General Regional. Fue en vano, pues la menor tenía diversas heridas de bala en el estómago y en la parte baja de la espalda. Instantes después de su llegada al hospital, la pequeña Alexia ya había perdido la vida. Brittany era una pequeña muy simpática y divertida. Era conocida por los vecinos quienes señalaron que era la alegría de la familia. Era nieta de Sixto Alejandro. Eran muy unidos. Hoy descansan en paz. Juan Ismael López Mendoza, el otro hombre acribillado en el interior del domicilio, tenía 25 años y, de acuerdo a vecinos, era un hombre trabajador y en ocasiones se dedicaba a la reparación de zapatos y al corte de pieles. Abuelito y nieta fueron despedidos el día de hoy en la funeraria La Luz, donde sus cuerpos fueron velados por familiares, vecinos y amigos cercanos a las víctimas. Jorge Hernández, Zona Franca. Gracias. Gracias. Gracias.